El gobernador tenariño Raúl Delgado Guerrero dio a conocer las conclusiones que dejó la última sesión a través de videoconferencia de las salas de crisis nacional, departamental y municipal en Cumbal, instaladas frente a la emergencia generada por la reactivación de los volcanes Chiles y Cerro Negro en zona fronteriza con el Ecuador. En Geominas se entrega, lo que era en Geominas, perdón, el Servicio Geológico Nacional, un mapa de amenazas preliminar y en base a eso hoy tuvimos una teleconferencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quedó un plan de trabajo que comienza esta tarde a las cuatro con una reunión en Cumbal para terminar el trabajo ya de las afectaciones causadas por los sismos, realizar los sismos. Estas salas de crisis que permitieron adoptar importantes decisiones estuvieron coordinadas en Bogotá por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, en pasto por el gobernador tenariño Raúl Delgado Guerrero y en Cumbal por el alcalde Jorge Alpala. Tras completarse ocho días de la emergencia generada por la reactivación de los volcanes Chiles y Cerro Negro, el Servicio Geológico Colombiano reportó que la actividad sísmica se mantiene. Para nosotros el volcán sigue con ese nivel de actividad alto, se mantienen esas condiciones de esa sismicidad identificada de sismos de fractura, a esas profundidades de cuatro kilómetros, no ha variado pero la sismicidad continúa alta hasta este momento. Asimismo la funcionaria explicó qué tipo de monitoreo se está haciendo en el momento y lo que hay que mejorar en cuanto a la vigilancia de los cauces de los ríos y riachuelos ante eventuales flujos de lodo. En este momento existe una red de monitoreo para la parte sismológica, la parte sismológica, la parte geoquímica, se está también instalando una cámara web que nos permita mirar el volcán, mirarlo y eso nos ayuda a ese seguimiento de la actividad superficial. Los sobrevuelos nos van a contribuir a hacer ese seguimiento de la actividad superficial. Existe otro tipo de redes que hace parte de lo que es el sistema de alerta temprana, flujos de lodo. Como existe una posibilidad de que se generen flujos de lodo que puedan afectar esos cauces de los ríos que nacen directamente del volcán, pues ahí se pueden instalar los flujos de lodo que le permiten a uno, de acuerdo al sitio donde se instalen, pues dar unas alertas, disparar unas alertas tempranas en la zona. Según el reporte preliminar, hasta el momento se han identificado 522 viviendas afectadas por la actividad sísmica, de las cuales 342 pueden seguir siendo habitadas, 125 con áreas restringidas, o sea que solo una parte ha sufrido fuerte afectación, y 55 que han tenido que ser evacuadas por el riesgo que revisten. ¡Gracias!